Era la madre, la moja, de niño aquel que sin padre se crió, con ella en el convento su infancia feliz pasó. Era un hermoso chiquillo que de valor daba pruebas sin par, por eso constantemente al chiquito se oye cantar. Yo quiero ser torero, torero quiero ser, torero como granero y valerito dicen que fue. Quiero ganar dinero para traer aquí un manto para esta pereja que tanto verá. Se hizo mayor el chiquillo y del convento por fin se cansó, llorando dejó las monjas, el día en que se marchó. Fue torero famoso y pronto supo triunfar en Dalí. Y un día junto al convento el chiquillo cantaba chiquillo. Ya soy por fin torero, torero de postil. Y vengo a regalar un manto para esta virgen que yo no puedo olvidar. Era una tarde de feria, tarde de feria de toro y de sol. El niño cayó en la arena, el toro lo condeó. Era su herida de muerte, por eso no lo pudieron salvar. Y estando ya en la agonía con emoción de hoy y cama. Ya no seré torero, torero no seré. Que muero como granero y mi balerito y el gran José. Pobre mojita buena, que llorará por mí. Reza por el pobre niño que recogiste, que recogiste ayer.